Bueno gente, bienvenidos todos a un nuevo video de Fortnite, que hoy les voy a traer una recopilación de dos partidas de uno de los torneos que jugué hace unos días, que nada, son unas kills bastante buenas, que quiero decir que no las gané las partidas, pero la verdad que me gustó mucho las kills que hice y eso, así que nada, se las voy a traer recopilado, la verdad que no tenía nada para subir hoy, y de casualidad encontré esto, y me pareció bueno para subirlo, así que espero que les guste mucho. Y nada, como están viendo en pantalla, si usan el código CODTV en la tienda y me mandan fotos y eso por Twitter, les voy a estar dando like, y nada, me ayudan muchísimo, ¿ok? Así que nada, espero que les guste, síganme en mi Instagram, que es donde aviso cuando estoy en directo, todo está en la descripción, y síganme en Facebook, que es donde hago los directos, obviamente. Así que nada, si me siguen por ahí, se los agradezco mucho, espero que disfruten gente, chau. Ahora me toca a mí de Heavy Sniper, me toca a mí, me toca a mí, me toca a mí. Sí, 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 eso es como es, bro, ya sabes quién es. Y este es el tryhard. Ok, gracias. No, copo. Listo, se tiró el de acá, boludo. Este no tiene mucho loot. Este no tiene mucho loot, boludo. Listo, se tiró el de acá. Ah, pero tiene escopeta, tiene todo. Más de eso no tiene. Ya está, no tiene más Stinky, no puede tener más. Más de eso no tiene mucho Miller, me está jugando en clip de tu flipar. Más de eso, estoy gigante. Oh my god Me tembló toda la mano y lo maté, boludo No puedo creer, me cagué todo, boludo Uh, shit Y no tiene escudo Amigo, me cagué todo Oh no, we're on a beat Oh no, we're on a beat No, uno solo La cagué haciendo esto, man Bueno, por el costre Gracias No, morí Morí fuertemente, boludo No, morí fuertemente, boludo Ay, mala mía Perdóname, baby Tú dices que no tengo amor Lo ubico en el duro de tu corazón Te pido perdón por lo que pasó Baby, te denme compasión Y es cargóname ¿Qué pasa si te puso? Hace la cara Digo ¿Cómo van? ¿Cómo van su game? ¿También? ¿Están flexing? ¿Sabes lo que? Sí, acabo de matar a uno ¿Vos, Bondi, va por Polar? ¿Y Gracie? Termina en Polar No, no, estamos, no tenemos nada que ver Listo ¡Troleada la no sea de lo que ver! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ahora sí! Amigo, Lucho No sabes lo que me pasó ¿Qué te pasó? Amigo, tiró una shockwave Y en el aire, mientras rotaba Un chabón me pegó un tiro de heavy en el aire ¿En serio? Sí, sí, sí Sí, usé una shockwave y yo Y en el aire me pegó un tiro de heavy el chabón Ese chabón ya tiene clínculo No, me mató igual todavía Ah, pero te pegó Sí, sí, me pegó Me dejó tocadísimo Hay que ir para aquel lado Fuck, ok Voy ya, sin ningún tipo de problema Que paja mía, no tengo No tengo shields No tengo No tengo Eso es Si no me dupe shields también estoy muerto No Me estoy sacando la polla tío Me acabo de sacar la polla tío Tiene 4 shields Tiene 4 shields Tiene 5 flash No Ya está tío Me saqué la polla recién, boludo. La polla me la saqué.